Bueno, nosotros trabajamos en promover políticas públicas en temas ambientales, tanto en la conservación como en aportar a que actividades económicas no dañen ecosistemas valiosos y así promover mejores prácticas para la conservación de ecosistemas naturales, sobre todo terrestres en Chile. Nuestro trabajo ha consistido en comprar grandes extensiones de tierra y hacer propuestas al Estado para tener un trabajo público-privado, poder armar un parque nacional lo más extenso posible. ¿Y por qué parques nacionales? Para nosotros los parques nacionales son una estrategia para combatir la madre de todas las crisis, que es la crisis de extensión de especies. Y las estrategias que usamos, aparte de la creación de parques, es la restauración del paisaje, es extendernos hacia las áreas marinas protegidas y es el rewilding. Tenemos una gran oportunidad de alcanzar estas civilizaciones climáticas porque tomar acción climática será buena para nuestra economía y será buena para la bienestar de los consumidores, la bienestar de la actual generación y la futura generación. La agua es todo para nosotros, tanto el agua que ganamos nuestras vidas, el océano, y el agua que bebamos y que se convierte en parte de quien somos. El mensaje principal es que el océano y los terrestres en las regiones polares cambian rápido y que eso tiene consecuencias globales y regionales, porque el océano y los terrestres en las regiones polares son una gran parte del sistema climático global. Y que estos cambios son preocupantes y son actualmente innecesitables a un punto de vista. Pero lo que ocurre en la segunda parte de este siglo es realmente nuestra decisión. Y para que afecte eso y estabilizar algunas de las cifras que vemos, necesitamos tomar acción urgenta para reducir las emisiones de gas agrícola. Y también tenemos que, porque estos cambios son inevitables, comenzar a adaptarse ahora. Así que ganaremos esta guerra. Gracias. Gracias. Gracias.